El maestro Federico García Bueno, una cosa a propósito del aplauso que recién recibiste de la gente Más allá de escenarios, más allá de la batunta, más allá del espectáculo Yo tengo la convicción que la gente cuando se encuentra contigo Se demuestra la identificación, ¿no? Sí, yo creo que es una cosa natural que la gente se ve de chica Y ya sea que yo, por la especie de una comunicación que sirve con la gente Se dice que se ve de otro lado Pero claro, luego con la carrera Con una carrera dedicada a un personaje que es el director de orquesta Que está concentrado en una sala Que está haciendo un concierto y haciendo obras maravillosas Como 400 años de música compuesta Para ser disfrutada por todos nosotros Ese personaje que es el director de orquesta Adquiere unas fantasías especiales alrededor de su vida Que es el poder, la belleza, la producción, la belleza Y el afecto por entregar esa belleza a todos nosotros Y el cual se da, el cual se da una comunicación sencilla con ustedes Porque si esa comunicación no se produce a uno Pero cuando se produce, realmente funciona Y cuando el concepto se mandó una cosa única de la que es Porque estacionistas, músicos, compositores, director Y a propósito de concierto y a propósito de orquesta Desde la platina hasta el gallinero No hay concierto Formamos todos una especie de reacción con el trato Que es, si no hay concierto No hay concierto sin público No, no se produce No se produce Y a propósito de concierto y a propósito de orquesta Cuando se sentó el maestro Y vio, ahora ya son todos los varones Que eran todas mujeres ¿Qué dijiste que se parecía? Esto parece a la Sinfónica de Tokio Porque pueden venir algunos varones más Porque cuando fui a dirigir La Orquesta Sinfónica de la NCHK La Sinfónica de Tokio La vecina de Jorge Bache en el 2002 A Japón Y yo fui como delegado La delegación cultural era yo Éramos los escritos Nosotros trabajábamos con su exposición Para el artista plástico Vieron que siempre digo lo mismo, ¿no? ¿A quién te va a pagar? Vito Saldago Y yo con la Sinfónica de Tokio O sea que El primer día del ensayo Que fue en el estudio En el toque de la NCHK Que fue una cosa muy especial O sea que tuve que entrar descalzo Al camarín Que tenía todo el vicio del tatán Lleno de frutas Y un navio Y un tronco Y una Como una estrella Y una Y luego Por un tronco Fui como tres cuadras Parado así Hasta llegar al escenario Cuando se va al escenario Voy a conocer la orquesta Con la cual voy a hacer El primer ensayo Y entro Y vuelven con la orquesta Con 80 mujeres Y 20 hombres Eso entendía Y no es como ustedes Porque a ustedes Las distingo Para algunas Hay 80 Lo único que las diferenciaban Que uno tenía una flauta Otra tenía un alto Y todo el dominio Y el tercero Hubo un trabajo Si nos damos Un tronco Pero un 80 Un 80% Un 80% De mujeres Músicas Y un 20% Tranquilo Ayotó Porque no los conocían Y son muy sencillos Y la relación Y el protocolo No es pariente Pero los dos Otra día Ya con la primera De un Porque teníamos Hablando De transes O de mujeres Y le pregunté ¿Por qué Era Ese Que se dice La mochana Que se dice La mochana A la comida Y la comida Y los hombres Y la comida En la comida Ha producido una conformación genética, hereditaria que hay más sensibilidad para las artes que las mujeres por lo menos en Japón por lo menos en Japón y que justo estoy charlando ahí eso puede ser que realmente hay más sensibilidad y llamaban a concursos y los concursos in pero sin falta eran ganados por las mujeres ganaban los cargos por concurso sin lugar a dudas y así se va constituyendo la gente la ganadora del concurso y quedan algunos instrumentos por ejemplo más grande de Cuba por trabajo que hay que tener la mano un poco más grande había algunos hombres porque había mujeres también eso fue una sorpresa maravillosa realmente y después es increíble pero al cabo de los pocos días comencé a distinguir por la calidad que me daba cada sonista de la gente a las mujeres porque al principio porque al principio vencían realmente como una especie de maravilloso tapete de personajes pero al otro año me encontré con la otra cara de la moneda que fui invitado a un concierto y una noche fui invitado a un concierto de la y la armónica de Viena y me encontré con una orquesta sin presencia de la orquesta sin presencia de la orquesta y también pregunté por qué me dijeron que desde su fundación en los estatutos de la orquesta está prohibido el ingreso de mujeres a la orquesta filarmónica de Viena hasta el día de hoy esa es una orquesta donde las mujeres tienen prohibida la posibilidad de convulsar y de ingresar a las orquestas filarmónicas de Viena y luego suena así fue desde su fundación y bien en Youtube en donde quedan los videos de la orquesta de Viena y van a ver una orquesta de hombres que no se atrapan ni el doble sino de los demás pero son los demás para él para comenzar ya claro a propósito me quedé con una tengo algunos asuntos anotados y discutirán otros y ya estoy esperando sus preguntas ¿sí? todas estas cosas que tienen ganas ustedes de transformar en voz hablada por lo tanto que emite sonido llévenla el papel y lo escriben ¿está? y de paso salimos ganando los dos recibimos la pregunta y bajamos un poquito digamos de cuenta que estamos en un concierto justamente ¿verdad? a ver maestro sobre ese concepto y más allá de los discursos que por un lado legitiman derechos discursos justos y por otro lado a veces uno tiene la impresión que también incluye discursos de lo políticamente correcto y te pregunto a vos al director ¿puede en efecto decirse que hay a la hora de ser un artista en este caso de la música un músico que interpreta algo escrito en un pentagrama en un instrumento ¿puede decirse que las sensibilidades de los cabrones o de la madera son distintas? puede ser puede ser en algún sentido pero no en el sentido de los instrumentos los instrumentos por lo menos que las artistas que yo lo que importan a la hora de un concurso por méritos y oposición es quien toca mejor que lo la sexualidad no interesa en absoluto gana el que gana el que toca mejor con más arte con más técnico con más sensibilidad con más inteligencia ese es el que se hace alrededor de acá y el mejor montaje es para el final de hoy y el último montaje positivo que hay para la música pero no hay absolutamente hay hay instrumentos por ejemplo que siempre tradicionalmente del mundo la horqueta sinfónica de todo el mundo se hicieron se hicieron más sensibles a las mujeres generalmente en todas las horquetas llego así miro para el lado de las armas sin embargo en los últimos años también empieza a ser absolutamente posiblemente dos artistas masculinos o dos señoras y en los instrumentos también por ejemplo en tuba trombones instrumentos de mucha fuerza de repente poder cambiar de potencia o de capacidad pulmonar pero son de tener más capacidad pulmonar por eso los gaspratis tenían una voz femenina pero tenían el doble de tenuto sobre las normas porque no tenían capacidad de la actividad no eso en el fin estaban quitando el trabajo a la soledad claro que soledad igual con mayor potencia y quizás tenían mayor legato en una frase donde se podían quedarse llegaban a unir más las frases son ese era el gran secreto de la salida la pasividad pulmonar claro si a mi confesino pero por lo otro ¿no? esto es el pulmonar con el tejido de voz hay otra cosa que para vos es inevitablemente yo beso de mojado pero a mi me gustaría que le democratizaras los dos estos y tiene que ver con no, no, no por eso que acá se le fue es que justamente acá mirá el arte y la democracia no tienen nada ¿no va? yo creo que esta es una cosa bastante de mi profundidad de la ciudad y la ciudad es una muy buena no, yo creo que la democracia es la mejor manera de vivir en lo que la mente si no hay eso no hay arte pero no, pero venía primero eso pero el arte el arte tiene muchas facetas pero la conducción de grandes grupos humanos sobre todo en la música en la dimisión a la dimisión simbólica a la dimisión de una obra a la dimisión de grandes o sea la parte democrática empieza a pasar ahí esos son organismos que se dirigen a partir de un líder y de una forma piramideal si no no funciona no funciona porque sinceramente si quieren hacer la prueba haganlo y la hicieron sobre todo la revolución del 17 se cumple si la historia la revolución cuando yo bien bueno se acaba ahí se acaba aquí se acaba haciendo en el 8 y acá filmando hicieron el intento sin el director se podía no hacían robar pusieron una mesa como una mesa de banquete y acá tocaban las puertas y allí los instrumentos de viento todos entonces como estábamos tocando así juntos el primer violín y la primera flauta atacaban ellos así y atacaban todas las 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 con los instrumentos de cuerdas tratando de tocar púrmulas y los instrumentos de percusión quedaban un poco más por allá tocando acompañando un poco el oído pero no había no había caso a veces se producía de repente con una muy conocida con Chaykó que se tocan de memoria y lo leo podían podían empezar a transitar por la obra y una versión muy pero ella muy dilutada y de tal manera que paraban los ensayos y cuando paraban el ensayo imagínense que no se paraban el primer clarinete está haciendo mal el tercer compás y no yo no porque no no pero sí porque no bueno a ver qué dice el primer clarinete no yo no me equivoqué lo que se preguntaron con las trompetas que entraron ahí entonces se empezaba esa democracia democracia o analogía final cómo hacemos hasta que un día dijeron traigan por favor a Maravinsky que se pague allí saque la batuta y empecemos trabajar así fue y entonces reconocieron que ese cargo felizmente era absolutamente lo que dice ahorita fue el director de grandes equipos de grandes equipos de trabajo tiene que haber una cosa en ese aspecto democrática si se quiere cuando se termina la labor cuando vamos al descanso podemos hablar y reivindicar lo que se te ocurre pero en el momento de hacer la música la música que está ahí es mía y yo la cumplí y viene y mi idea es la que va para ahí y si la comuniqué bien viene y todos nos damos cuenta que mandé algo divino en forma de sonido empezamos a jugar a una cosa mágica y emocionante que es eso si nos unía mucho más que el director que es la obra el autor y lograr el concierto en forma conjunta es una emoción impresiona única y que vale la pena estar adentro de una música para sentir maestro seguramente en esta charla voy a voy a hacer algunas preguntas comentarios que van a sonar a vos yo ver sobre mojado pero aún así no digo a ti alguien podría suponer que si yo tengo una madrugura en donde la música está escrita con un código universal y que me hagan de tiempos de notas cómo es posible que eso que está escrito de una teoría inequívoca manera pueda ser interpretada de diferente que es lo que ocurre en el libro que es lo que pasa podría ser la otra cosa pregunta fue una amistad pregunta la música la música según decía que la música estaba que estaba toda mal escrita entonces cómo está está mal escrita toda la música porque la música cuando vamos a las bibliotecas a ver cómo era que sirvió de todo en la quinta sinfonía yo fui a la biblioteca fui a la biblioteca en Washington entonces entras en una especie de de que se parecía en el de un museo te reciben y te hacen poner una pública y te hacen transitar a la biblioteca escrito a que te dé aquí en el momento de mano y aquí tiene dos personas las personas te acompañan, te ponen guantes como cirujano y ellos también y abren una especie de carpeta así y sacan la partitura de la quinta de Betón cuando me la di eso es así no podía creer, no me la dejaron tocar de vuelta a la otra le muestra el comienzo escribió como estaba todo en ese comienzo y hay una intención clara por supuesto, en Instagram no, pero la forma como están escritas las notas es como un resuelto, está escritas como un resuelto y un fuerte, un fortísimo con dos o tres EFs grandes así sin tratar de recordarlo es el comienzo realmente de la quinta y la gráfica es esa sin embargo la humanidad fue evolucionante apareció Gutenberg y apareció después de Gutenberg aparecieron todos los editores de la música y nosotros ahora tocamos las ediciones y nosotros ahora tocamos las ediciones ¿eh? en la época en la época que ya venían con la F de 4 y si el Cohen ponía una F de 12 siempre apretaba la tecla F y salía igual en David Steele y en Beethoven en todos los actores con el mismo o es ese fortísimo o el otro no había la interpretación no había no había un paso al conocimiento de realmente qué era lo que quería que era como director somos los abogados de los compositores porque los músicos despataban y todo entonces tenemos que proteger la idea en la cual nosotros creemos que en ese momento el autor quiso decir tal cosa y transmitirla a todo el grupo para que todo el grupo interprete esa idea no ah no para mí es que eso es lo que entonces digamos es el contexto del interés con el interés que no el agua argentina es eso es eso yo le dije esta cosa no no entonces ahí está la cosa ahí está la cosa o sea tiene que haber una idea que es esa versión de lo que tú decías cuál es la versión de Bruno Walter es esa cuál es la de Foncari es esa cuál es la versión es esa cuál es la de Gachet Hill es esa otra o sea tenemos la posibilidad de hacer la versión de acuerdo a la interpretación pero la responsabilidad es que cuando hacemos algo sabemos por qué por qué por qué por qué por qué acá el fuerte intensísimo o fuerte normal y acá el piano socialísimo y fácil inmune y por qué y por qué acá de pronto es poner preso el sismo va animando y salimos a una velocidad impresionante sobrecogedora o no y ahí estamos en el otro problema que varían según la ciencia y que varían ahora en este momento en que lo mantenemos totalmente tecnificada y electrificada y electronificada y además como un músico con una capacidad de interpretación y técnica insospechada porque tocan ahora los músicos en el mundo son como los nadadores como los que corren y los que corren más rápido o sea no hay no hay más simultáneos por cierto el Paganini lo tocan así como el Rafa sin problemas porque estudian 14 horas por día de 14 sobre todo que no es la parte oriental de Francia o sea de China Corea en Corea en Corea en Sur y en Corea también ¿eh? y en Japón más de 12 horas de trabajo en Chile o sea que a los 18 años tienen todo el territorio de todo el territorio sinfónico prácticamente en su cabeza pero dijiste que a los niveles que llegan de esos intérpretes hoy día son superiores a un tiempo atrás técnicamente sí técnicamente sí que al menos me decís creo que está mucho menos mucho menos antes de la vida era más más tranquila y quizás desde el centro ocasion como diaya fe era insuperable sí yo creo que escondía a las 8 o las 14 o las 14 y siempre le preguntaban ¿viste? cuando van a hablar no se ponen nerviosos sí porque tengo que hablar como tú y eso es lo que está pasando es que todo el mundo ya en España en Estados Unidos ya la carrera por lograr descollar dentro de la masa de instrumentistas es enorme y lo llevan a llegar a hacer a ver estos momentos son terribles realmente terribles y maravillosos a la vez a la vez maravillosos pero que modifican a la voz también el tempo con que se interpretan las obras de arte más fantásticas del sinfonismo que son 300 400 años y que nosotros tenemos la suerte de poder poner dos teatros donde hay orquestas activos que las tocan como si fueran bibliotecas denominables que nos dan eso sin esto sino directamente así el violín suena con sonido no sonido del violín y eso es lo maravilloso y la garantía que tienen las orquestas sinfónicas en el mundo de persistir como los cuadros del ángel ¿eh? como el lumbre y si no pasa una cosa atroz en el planeta el ángel está estampillado por eso esas organizaciones que debemos crear de una manera en este como la de una de un el sobre mira quiero aprovechar mi presidencia para que algo hablemos del sobre que tiene mucha perspectiva porque estoy seguro que hay muchas razones en este momento acerca de pero para dar un cierre a este escalón promedio es un detalle también por en este contexto maestro el sonido teniendo en cuenta que el sonido emana de un objeto llamado instrumento que a lo largo de la historia de los instrumentos se ha construido de una manera y de otra el sonido ha ido variando también el sonido sí señor el sonido puro el sonido de los instrumentos sí hay 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 misterios en el arte hay misterios hay misterios hay misterios grandes por ejemplo por ejemplo todos los instrumentos de ambiente no no de suspensas trombones hay hay evolucionado de una manera impone o sea, todos los mecanismos de articulación uno agarra un cliente y tiene como si doscientas piezas que se articulan una con otra y otra con otra y otra con otra cuando uno apreta un dedo se mueren veinte módulos todo eso con la tecnología que se ha desarrollado en Yamaha sobre todo se ha simplificado y se ha modernizado de una manera maravillosa y se puede llegar a tocar con una destreza las cosas más difíciles ahora con muchísimas más facilidades lo mismo pasa con los cornos con la tropeta, con la alegración que fueron buscando para que generaran de una manera más fácil la sensibilidad es más fácil para la disminución son mejores son mejores los que hay en pues ya los tortistas los comunistas los cornistas a la verdad son mejores los violistas y no son ellos se están los violistas también yo lo favoreco se fue se fue los violistas también pero los violines no las violas no los violonchelos no y los contrabajos no poseen todas las cuerdas flotadas pasaron a una especie de de capilla de los misterios que está en Cremona y hay otros instrumentos que envejecen a una velocidad increíble como las armas dicho aquí está lo grande sonó como más las armas se despecen rápidamente porque son las cuerdas que van tirando una armazón que está lleno de todo una de las cuerdas pero se van doblando de tal manera que la creación vence esa cantidad de cuerdas vence la estructura metálica la primera de madera también la vencia bien y los días los días no son en el mundo actual que en el primer mundo duran uno, dos o tres años en un teatro y ustedes pasan a la conservatoria porque también se ven la cantidad de cuerdas metálicas que están tirando haciendo presión las 25 robo a partir de los años van doblando la estructura del piano pequeñas pero va perdiendo precisión y pasan al conservatorio parece que está nuevo sí pero está ¿tienen marca de kitchen de momentos? ya lo he hecho ¿tienen ese capacidad? no, no, no sí y es verdad claro sin embargo hay algunos instrumentos son como los ritmos que son los violines y sus traiganos las violas los que yo quiero se les contaba todo en las tres y que no se sabe al día de hoy el misterio es decir si el misterio es la edad de la pobreza 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 funcionando de una manera se han hecho investigaciones absolutamente precisas así de 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 rayos láser de rayos seris de investigaciones de la molécula de la madera porque puede ver si hubiera que hubiera que la tapa del botón del barniz de los ritmos donde Antes cortaban la madera para deshacerlo de donde la acababan de hacer al invierno y todos lo hicieron exactamente igual. Y llegaron, y llegaron a unos instrumentos bastante buenos. Pero no cuando los llamaban a otra prueba, no decía viejo, decía nuevo, decía nuevo. Tal es así que eso se considera que es muy posible, como esos instrumentos siempre los que me dieron muy buenos, hay una teoría, teoría, de que siempre al ser interpretado por periodistas que tenían un vibrato especial y una madera de tocar, de una maestría descociante, la molécula de la madera de ese instrumento se acostumbraba a vibrar a la vibra de esa manera. Y cuando moría ese periodista pasaba a manos de otro fenómeno que continuaba. Ya no son más propiedades personales de ningún habitante, sino que son propiedades de los gobiernos. Y se los otorgan a los más destacados de la mitad de cada país. ... ... ... ... te doy el camino para que te lo mereces este año tenés cuatro conciertos más con el si aparece otro que camino no, pero acabo diciendo lo siento mucho, pero a ver me sumo a la esencia de esa conducta y es ah, apareció alguien mejor que yo mejor, se lo merece más, ¿verdad? pero no solo eso no pasa no pasa, porque los violinistas no pasa me jodí, me jodí es el instrumento del diablo me jodí me jodí, no puedo servir eso es la culpa que no soy apareció otro debe ser sobrino no, no, exacto ya, ya, no quiero que que termine de hablar de lo de Mora no quiero que dejemos de hablar del sobre pero antes yo les comento que Federico recién llegó y me dijo da un cafecito porque me tengo que levantar porque estuve jugando el tenis ¿no es cierto? es el que es el viola ¿no? no tocan la pianista dice mierdo el violinista dice nuevo el director dice frío bien entonces sobre recién me contaba del tenis el tenis Fredo hace lo estás practicando mucho como ves deja la batuta pero es que la mano necesita y vos me contaste que en realidad el tenis es algo que practicaste desde muy niño con tu papá tu papá murió cuando tú eras muy joven muy chiquito ¿no? muy chiquito si jugué 3 años yo empecé a jugar con él y a los 3 años yo tenía 9 años y me pareció mi padre y nunca más jugué pero jugué desde si yo creo que desde los 4 años aparte 3 años intensamente estudiando ¿qué pensás? ¿qué crees? ¿qué te han dicho? la suma de todas esas cosas ¿tu padre quería que tú hubieses sido o a qué cosa hubieses querido estarlo? mira mi padre en realidad me dio todas las posibilidades y mi madre mi padre y mi madre y todos los saludos que me han dado a mí me dieron las posibilidades de dejarme integrarme a la vida cultural o sea jugaban hacían juegos de pinturas y de todo el que es esto del musical se les inventó mi casa ponían en grabaciones y todo eso ya que por su mente toda la era yo jugaba con tronantes los que llegaron algunas empiezas a las artes plásticas otro hermano de mi abuelo que era tan sufrigible mandaba los libros obviamente ya tenía la relación y entonces la posibilidad que tenía era de estar adentro del arte vivir adentro del arte nos mudamos en la casa de la familia Puditzer el tiempo Puditzer me agarró a sucesos todos los puestos van a ir en el diablo y qué sé yo son cosas también hay y bueno y así fue mi vida la posibilidad de vivir con un alimento fundamental que era el arte y yo cuando era niño quería hacer algo que podía hacer con el arte y soy feliz porque lo pude hacer porque pude desarrollar una profesión que tiene que ver con el arte y por suerte en esa profesión pude volcar toda una cantidad de sensibilidad de las otras artes entonces es lo que requiere la personalidad no tiene que ver con el hecho porque es para dirigir a los demás hay que tener un poco más de conocimiento para sentirse seguro y ellos para sentirse que alguien le aportan y 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 no de repente quedan abajo es fundamental porque no es una profesión autodidactaria es una profesión de ganarse de las cosas de la vida y por sensibilidad y por competición y por la necesidad de cuidar eso es una de las cosas que diferencian a los directores y a los que tienen el país de la mano que les gusta hay muchos directores que prefieren el placer del poder y no el placer del largo y los músicos reaccionan más a veces se percatan rápidamente y le dicen hay que pensar nada pero no ¿sabes por qué me ilusiona todo lo que decís? por dos motivos primero porque lo que decís lo decís con mucha capacidad debería de ubicarte a lo que decís y la otra cosa es que siento que una vez más descubro que hay determinadas pautas de determinadas pistas de determinados paradigmas que a la corta o a la larga aplican para casi todas las actividades humanas eso que nos acaba de decir pensando acá me consta la gente que es docente era un director de escuela ¿verdad? seguramente uno puede que los maestros puedan ver lo que quiere no es dirigir la escuela este es lo que quiere es mandarlos llevarlos a cualquier término incluso en el de hablábamos recién y bloqueamos la importancia el valor que tienen las democracias ¿verdad? uno podría suponer podría hasta distinguir ese gobernante que lo que quiere es lucir como el que manda y el otro que en realidad lo que quiere es dirigir hacia una dirección nos gustará más o menos esa unidad llamada nación república colectivo sociedad comunidad como se me quiera llamar y si de alguna manera digamos si el tema del vínculo el otro día conversamos con Esteban Valente en Escritores a Manos el vínculo que todos tenemos el mundo otro con el poder en buena medida tiene esta clave ¿verdad? para ir descubriendo que es lo que realmente quiere o quiero según el caso hacer mandar ejercer mandato o dirigir conducir ¿verdad? es una cosa que me parece que hay una cifra como pista es muy seductor la dirección de la violencia pero por repente una va a querer una va a querer y de repente es cien de orquesta cien de todo no que la grande y de repente es decir ¡pam! y lo que viene es una cosa monstruosa por un pequeño por un pequeño pequeño o sea la sensación de poder es enorme muy detradora ¿no? es peligrosa me imagino es detradora es muy peligrosa tiene alguno que no se da cuenta que es peligrosa termina cuando termina un concierto cuando termina el ensayo uno baja del podio que es más o menos así no es tan alto como el tono baja del podio y se acabó el director porque si no sale de la quina y empieza de izquierda dirige la casa dirige a la mujer dirige a los hijos dirige todo dirige 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 manda manda me ahorré de manda bueno mira maestro vamos a ir a alguna de las preguntas porque cuando querés acordar ya se nos fue el tiempo una cosita de niño de niño chiquito chiquito vos la vas a crecer bien no porque con mi hermano nosotros no tenemos formación de la gente de niño chiquito 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 tocaba a la a los 10 años tocaba tres ruidos y fugas de bajo y tocaba me parecía fácil claro que importa más alguna pregunta del público ya vamos a hablar no quiero que te vayas sin hablar de cremona ni de sobra lo mismo no es como de menos cremona más sobra bien que importa más es la técnica o el sentimiento a la hora del concierto de transmitir al público sin técnica no podemos producir nada hermoso que pueda emocionar las fibras de sensibilidad en la gente y las muertes no es necesaria tener técnica para poder empezar el miedo brutalismo en la música en la música no lo dejo es imposible es necesaria la técnica más desarrollada para producir los amigos más buenos más hermosos y prefieren a ir con máquina existe la ópera en los dos sentados sobre textos de Bartolombré no le parece que existir la sesión de Arturo nunca se hizo ópera y sería un argumento extraordinario por su vigencia aún en el mundo contemporáneo ya tiene un texto para la próxima ópera después del luche que quedó de todo conforme con su obra prima me pasó mientras componía el luche me pasó muchas veces es el personaje de Arturo pero muchísimas veces no solamente a mí en la cabeza de Kossinkoff y otra vez de Hermannis también hablábamos de Arturo siempre o sea es muy grande ¿cuál fue el disparador que le creó que generó su gran carrera y en qué momento ¿cuál es su música predilenta? dice Nuri que agrega lo felicito mire lo felicito yo elegí la música y la que desarrollé con un instrumentista de la música desde el primero con que a mí salió y luego con guitarrista y la que alimente y el saxofón con Gato Gabriel en aquella época después escribí el contrabajo después lo hice en varias aplicaciones sónicas acá en el país del mundo y decididamente me sucedió otra de las cosas que pude llegar a analizarlas por el otro yo estoy tocando el contrabajo y claro había una razón mientras por ejemplo la señora que viene siempre con más espectadores toca trescientas pilotas yo estaba un 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 osegui me dio la oportunidad de ser un espectador interno dentro dentro de la orquesta y darnos cuenta de la potencia más que tenía los contrabajos cuando nos equivocábamos nosotros cuando nos equivocábamos nosotros la orquesta hacía así o otras secciones de los instrumentos objetables un tipadista llegar a los acercados o sea que bueno ahí me empecé a dar cuenta de que me estaba interesando un punto mayor que mi trabajo mi compañero y mi actriz con las partituras adelante y un día apareció por este país un director que se llamaba Howard Mitchell que fue el director de la ciudad de Washington y yo la vez con curso y crecer a los otros y en pocos meses vino Charles de Ditois y después vimos que se casó con Marta Prelich en Montereo porque era un país donde había torcio y luego vino Chris Lofsky un director con algo espectacular y así y así siguen adelante hasta que un día apareció un director argentino que se llamaba Simón con el cual tuve contacto así muy especial con una de este tipo a mí que fue a mí y fue y fui sube veníte una vez una semana a Buenos Aires y sube de ese hasta que llegué un momento que coincide que vitamina de la adhesión de la adhesión y a partir de ese momento gané un record de la adhesión para tirar la adhesión de la embajada de Francia me fui para Francia y aquí ya estamos hablando de la adhesión en el 72 70 71 72 73 y ahí después ya digamos fue un camino sin retorno a la dirección un camino sin retorno un camino sin retorno que había tenido licencia de losadores que se cortaba en la lucha en ese momento y mi licencia es la no podía pasar ni por la puerta de los hombres y quedé a estudiar y en la momento de la propuesta que tuvo la suerte de que no hay que no hay ganar precios ganar un buce y vivir en el ministerio y yo entonces vamos a ver la democracia y la independencia la ganó no 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 el primer gobierno de gobierno fue aquí de la que después falleció un gran tipo y le dijo maestro usted va a ser el director de la objeta del servicio sí pero esa era la policía principal tenía 29 28 o menos si posible se podía transformar en una ruta sin forma y ahí empezó la dos acá en Uruguay y después sí en el punto de que en aquellos años el director de cultura centro le decía Tomás Louie Tomás Louie y este era 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 Louie Tommy Louie el hermano el hermano no pudiera no no ¿eh? ¿y qué año? 85 después de la dictadura claro la recuperación de la dictadura era Boo que empezaba como el alma Blue Blue el hijo de Gia sí 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 que era el entre los dos que tuvieron que se sintió aquel con la posición con una posición de plástico la roca la roca que fue ya después de la muerte de porque aquí el anza le hizo la muerte y le danza y sale y el rolo donde sale y le encontró todo una una exposición por considerarla como un gráfico la roca que dibujaba es un dibujante maravilloso y le atrapa y le atrapa a la biblioteca con el mar y le atrapa a la biblioteca muy bien a propósito el anima abre y lo tenemos tanto tiempo y te preguntaba también cuál es tu música predilecta como parte de la misma pregunta yo no sé si refiere a qué tipo de música o de música pero puede ser la que tuviera y en cada momento del día o de la vida la vida está bien pero entendí suscribo y comparto pero aún así juego suponete que por un alguien te suelta no no mira vos me estás suelta iba a decir apenas un mes un mes hay que solo te tenés que abrazar a un compositor para saber dice alguien para saber en qué tono termina la música hay que fijarse en qué nota que empieza muchas gracias por lo que no sé y así como yo te lo proponía ah como no lo sabías que está bien ya te lo digo ya llegamos ¿qué pasa? y a ellos preguntan juntamente con un asunto que por distintas razones a todos nos interesa y nos debe interesar es decir ¿qué lectura sé de cómo estamos? yo podría contar de las políticas públicas en general vinculadas a la cultura y el arte en particular pero voy a ceñir el asunto y quiero que me cuentes ¿qué pensás acerca de lo que está ocurriendo en el sobre? quizás alguien dice ¿a qué se debe en las denuncias sucesivas? pregunta alguien ¿qué? ¿dónde deberíamos nosotros? como hombres de la cultura y del arte pero como ciudadanos comunes y corrientes posicionarnos ¿qué tipo de ojos tendríamos que tener acerca de lo que allí está ocurriendo y de lo que ahora tiene? bueno mirá yo creo que este es un país que ha desarrollado desde el aspecto cultural en los últimos 50 años realmente no se pueden se engañen de una manera bastante envidiable vivir adentro de ese continente sudamericano o sea Uruguay ha sido el país que tuvo por primera vez una oferta sinfónica en Sudamérica la primera fiesta sinfónica del Sol es la fiesta del Sol la primera fue la primera fiesta donde se grabaron porque era la O Sol por fiesta sinfónica ¿eh? por fiesta sinfónica del Sol el Sol era una radio y esa radio difundía música clásica de la mañana que grababa todos los ensayos y todos los conciertos tal es así que cuando vino Kleiber a dirigir la orquesta sinfónica del Sol se grabaron todos los ensayos y todos los conciertos el hijo Carlos Kleiber que terminó de director para mí en el mundo en el mundo prácticamente en este momento falleció ¿no? pero él mandó a pedir de rodillas que le enviaran todas las grabaciones que tenían en el Uruguay que era el único país del mundo que contenía que tenía ese acervo ese acervo maravilloso de los ensayos y los procesos de su padre esa oquesta esa oquesta que la oquesta se pone con el sol yo pienso que la suerte de haber dejado un curso integrado que no tiene yo accedí a esa oquesta aproximadamente en el año 64 en esa época y ya desde antes desde antes esa oquesta la osobre tenía una la posibilidad de traer los mejores directores y como directores invitados durante toda la temporada sinfónica había temporada de ópera y había temporada de ballet y que le dio con total propiedad porque Olga Bélgara bailaba era primera baile en la edición tenía un juego que existía cuando en el caso no era la no era la no era la covenganda ni era la metropólica pero era en América en América en América era una acción natural de la nación en ese momento era Luis Valle en el momento que hubo un decreto donde Luis Valle era presidente de la república se decretó de que el cargo del primer violín era el solista el conchertista y ahí luego va el decalaje que tiene categorías hasta los últimos atributos la república tiene unas categorías pero el primero el sueldo más alto era equiparado con un dedicado completamente distinto lo que está sucediendo en el momento donde el sueldo de un músico de sol aunque ustedes no lo tenían en el 28.000 pero en esa época donde los sueldos eran el día de vivir con el sueldo del sol había un régimen de full time trabajábamos de las 8 de la mañana hasta las 12 de los días y luego de tarde teníamos 4 horas de estudio domiciliario necesario para ir a la república con la partitura perfectamente sabida mirando a la directora y no sabía para que desesperada gente para no desesperada ya fuera la zona que fuera eso se fue desdibujando se fue desdibujando se fue desdibujando los sueldos comenzaron a decaer se empezaron a devaluar se empezaron a devaluar y los músicos que son cuando se pudiera estar de combinar los niños de solitos en el tiempo se transformaron en los grandes magos de combina minar los horarios y los trabajan para poder sobrevivir otro tipo de talento obligado porque obligado porque la pelea ¿verdad? entonces aparece Estrada y funda la orquesta sinfórica municipal estaba la banda municipal que diría el mayor colin estaba el coro del sobre que diría el protagio estaba la red del sobre que estaba la red del sobre del sobre más dos instituciones pedagógicas fundamentales la Universidad de la República con el concepto universitario y la escuela municipal de música entonces los músicos pero Roberto Santana o sea los mejores músicos ganaban los concursos en La Habana en el sobre en la oferta muy grande pero no podían porque no podían había que combinar el arte debían combinar los solares entonces funcionó de mañana el sobre de tarde va la banda municipal hasta 14.30 a las 14.30 como se usaba en el instante de la oferta principal sinfónica de la de de entonces entonces entre un semi-monopolio más o menos volvieron a reunir una cantidad de colosa de dinero como para hacer más todos los trabajos que hacían la oferta claro de la de discusión y en que todos están los chiquillos que están bien cosas que en la época de Fulton realmente cuando estaba hablando de Fulton de Fulton porque había una inspección de la de los estados o sea que era un error o sea estás hablando de un momento cúlmine que va desencadenando paulatinamente una decadencia esa decadencia sobre todo administrativa efectiva de remuneración y de y de falta y de empezar a no respetar esa cosa maravillosa que había la época esa de la época esa de los grandes maestros Howard Mitchell yo toquía para entrar en el sole estaba Howard Mitchell que tenía dos metros o sea no es fácil era una cosa muy 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 gratificante y bueno ahí sucedió eso y en este momento llegó a la crisis que no sé si definitiva veremos pero las objetos cuando aparece una disciplina que es el valioso que empieza a requerir de trabajo especializado en el horario que sea necesario en el régimen de el time si fuera necesario no se lo pueden dar no se lo pueden dar porque no se lo pueden pagar como 28 mil pesos no puedes exigir eso no se puede exigir eso entonces creo que en un país en este momento camino que tenemos dos maravillosos teatros el apuntón el sólido la vela y el solís aptos para conciertos óperas ballet coratorios por supuesto todos los teatros la ópera y las banderas musicales y el teatro y el teatro y el teatro entonces que puede ser indistintamente allí o en el sol además además puede ser que no son propiedades ni son competitivos hay una situación de competencia hay una situación competitiva porque los sueldos de la armonificación son el doble que los sueldos entonces en este momento yo creo que lo que hay que hacer creo que lo que se podría hacer lo que se podría hacer indudablemente es poner una orquesta especializada todas todas las profesiones en el mundo en este momento desde la medicina hasta hasta los deportes son especializadas son todos médicos pero unos son anestesistas otros son odontólogos otros son oftalmólogos otros son cardiólogos otros son ciruganos hay especialidades y en la música también en las orquestas hay especialidades hay orquestas que se en el metropólico en la ópera y en el ballet son orquestas que conocen todo el repertorio desde Mozart hasta Wagner Stravinsky cuando tiene que hacer ballet la consagración en la primavera la tocan así de memoria o sea sin ningún problema con solitas especializados en esas disciplinas porque en todos los ballet que estamos viendo siempre que aparece la prima donna o un padre de o determinada cosa siempre hay un solo de violín difícil y nunca sale bien allá tienen violonchelistas especializados para eso violonchelistas especializados para eso o sea lo mismo pasa lo mismo pasa con las obras hay muchas obras que tienen obligatos donde donde recitativos recitativos hasta italiana de repente de la ópera italiana de la ópera francesa de la ópera alemana son vídeos hay un vídeo y hay que estamos para salir de la idea y transformando el mundo es muy 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 necesitamos equipos especializados entonces aquí ha sido una enqueta que se dedique al fozo al fozo a la ópera y el valer exclusivamente y fultano bien remunerada indudablemente el público hay que pagar 150.000 pesos o más o más o como va se toque o más para que usted diga mire yo le voy a dar este sueldo para que usted se dedique a esto no 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 y se me especializa en esto y va a que usted cuando concurse sabe que se va va a estar en el tabón y la otra la otra va a ser conciertos al mejor nivel posible el coro va a estar a disposición tanto del teatro del sobre como del sobre y las óperas que se hagan en el sobre se hace con el coro del sobre que no va a tener que ir a buscar el coro el coro del documento para hacer una ópera no no bajo el coro del sobre los sinfónicos colores van a dejar y van a dejar y no hay que tienen parece que en la ley nacional pero estamos hablando del estado el estado es el estado es el estado uno es el presupuesto municipal y otro es el presupuesto ministerio de cultura ¿por qué no se reúne? y arregla la cosa y con el conocimiento absolutamente claro de que no son organismos no son organismos que generen riqueza monetaria claro son deficitarios son deficitarios porque generan esa luz mental afectiva y cultural para que la gente uruguaya viva más feliz en un ambiente y con una capacidad de disfrute de la cultura que los haga mejores ciudadanos eso eso es lo que para eso están las orquetas para eso está el sobre para eso está el arte escénico que desarrollamos en estos dos teatros pero hay que unificar y trabajar con una cabeza absolutamente nueva en ese aspecto son deficitarios son deficitarios los ejércitos los ejércitos no venden nada no van a hablar nada el peregrano tampoco los maestros clínica las escuelas públicas los maestros la universidad los bomberos que recaudan son servicios esenciales que necesitamos pues esto ese lugar donde podemos escuchar como decía hoy la música sin amplificación en directo como en el siglo XVI hasta el siglo XXI interpretada por los equipos más específicamente elegidos con el mejor rigor y bien remunerados con un ámbito de espontá trabajando en una vida que es la única manera donde vamos a pegar un salto cultural que vamos a decir bueno ahora vamos caminando en el siglo XXI hacia un Uruguay por lo menos cultural las artes decenas decenas miren estamos casi en el final por hoy seguramente podremos alquilar más temprano que tal no encuentro con el maestro pero en todo caso yo diría que es buenísima la oportunidad si yo estuviese en el parlamento ahora y fuera el presidente de la cámara de diputados o de senadores diría que se envíe la transcripción de lo dicho que se usa al ministerio tal al gerarga tal pero pero ¿saben qué? estamos en una posición mejor estamos en poder de un discurso de un relato de una narración de los hechos que todos que todos en la medida que nos están en esta sociedad deberíamos de algún modo u otro tratar de repitar tratar de repetir tratar de apoderarnos de él porque todo esto que dice el maestro a propósito de qué sentido tienen las artes y la cultura sino el mejorar la vida cotidiana de los habitantes de una nación también tiene como contraparte la otra ah pero si los ciudadanos de esa nación no lo toman como propio no lo asumen como reclamo urgente de cada día estamos en condiciones de ver ahí lo más que la vida esa es responsabilidad de los artistas de los hacedores de los que ya tienen el prestigio y el reconocimiento pero créanme yo creo mucho en eso en cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana y haciendo ejercer el valor básico y supremo que tiene la democracia que es la opinión de cada uno de los ciudadanos por lo tanto muchas gracias muchas gracias